Hola, ¿qué tal chicos, chicas? ¿Cómo estáis? Llega septiembre, eso significa que el verano está prácticamente llegando a su fin y con ello empiezan a llegar una de las épocas que a mí más me gusta de todo el año de cara al cine, que es la época de los festivales de otoño. En estos meses un montón de festivales internacionales tendrán lugar y en estos festivales serán los encargados de promocionar las películas que posteriormente puedan tener una oportunidad en la carrera a por el Oscar. Ya que como hemos estado viendo estos últimos años, muchas de las películas que tienen premios, por ejemplo, en el Festival de Venecia o en el Festival de Toronto, luego son fuertes candidatas a conseguir una tatuilla en los Oscars. Desde hace unos días está teniendo lugar el Festival de Venecia, pero todavía queda unos pocos días para que este festival termine y yo os hablaré más adelante de él y de las películas que se han estrenado. Sin embargo, en este vídeo os quiero hablar del Festival de Telluride en Colorado, Estados Unidos. Un festival que tiene lugar en tres días escasamente y que ha ocurrido este fin de semana. Donde se han estrenado algunas de las películas que yo no tiene en el radar, pero que ahora mismo quiero ver sí o sí. Así que sin más demora os voy a hablar de algunas de las películas que se han estrenado en el Festival de Telluride y que ha parecido a la crítica especializada. Vamos a comenzar con la película Betterman. Betterman es una película musical, concretamente además un biopic, sobre la vida del cantante Robin Williams, que además está protagonizada por él mismo. Los asistentes dicen que la dirección del australiano Michael Greisey ha sido visionaria y que la película ha hecho incluso llorar a algunos de los asistentes en la sala. Incluso uno de los críticos ha llegado a mencionar que Betterman es una de las películas biográficas musicales más impresionantes que ha visto en su vida. Conclare. Una película dirigida por Edward Berger, director que ya ganó un Oscar por la película sin novedad en el frente a Mejor Película Internacional, entre muchas otras cosas. Aquí, Berger nos entrega un thriller religioso. Tras la muerte del sumo pontífice, el cardenal Lorenz es designado como responsable para liderar uno de los rituales más secretos y antiguos del mundo, la elección de un nuevo papa. Cuando los líderes más poderosos de la Iglesia Católica se reúnen en los salones del Vaticano, Lorenz se verá atrapado dentro de una compleja conspiración a la vez que descubren un secreto que podría sacudir los cimientos de la Iglesia. Y es que esta película ha sido un total éxito en el Festival de Telluride, diciendo a muchos de los críticos que esta película demuestra ser una clase magistral del cine clásico con unas grandes interpretaciones, a cargo sobre todo de Ralph Fiennes, quien ya la apuestan como un gran candidato a ganar el Oscar a Mejor Actor Protagonista. Pero es que el reparto no se queda atrás. También han alabado las interpretaciones de John Lithgow y de Isabella Rossellini. Se estrenará en los cines españoles el 31 de octubre. Y nos movemos a la película The Friend, protagonizada por Naomi Watts y por Bill Murray. Una historia de amor, amistad, dolor y curación. Sobre una escritora que adopta un gran danés que pertenecía a un antiguo amigo y mentor fallecido. Esta película sí que es verdad que ha dividido un poco la crítica en cuanto a la recepción. Para algunos la película ha sido maravillosa y para otros han salido bastante templados al ver la película. Pero en lo que todos están claros es que destaca la gran actuación de Naomi Watts, pero por encima la aparición del gran danés. Según IndieWire, la última película de David Siegel y Scott McGay es el tipo de estudio de personajes cálidos, ingeniosos y sabios del que no nos cansamos hoy en día. Y eso es solo cuando se trata de su estrella perruna. Es decir, la película en sí es una película que ha agradado a gran parte de los asistentes, pero no destaca por encima de las otras películas. Sí que lo que destacan de la cinta es la aparición del personaje perruno. Y nos movemos a la que para mí ha sido una de las grandes sorpresas ya que no la tiene en mi radar. Nickel Boys. Esta es una de las películas que mejor crítica ha tenido en el festival de Telluride. Basada en la novela de Colston Whithead, ganadora del premio Pulitzer, Nickel Boys narra la poderosa amistad entre dos jóvenes afroamericanos que atraviesan juntos las duras pruebas del reformatorio de Florida. En general, todos los asistentes están de acuerdo en algo, que es una película muy audaz y cautivadora. Una obra maestra en la forma de adaptar una novela. Incluso, algunos se han atrevido a decir que evoca un poco a la película La Zona de Interés, la pasada ganadora a Mejor Película Internacional, en cuanto en el apartado auditivo y visual, que sin duda era uno de los puntos más fuertes de La Zona de Interés. No hay fecha de estreno en España, la distribuye en Estados Unidos Metro Golden Major, lo que podría significar que aquí llegará en Amazon Prime Video. No hay noticias, así que más adelante, en cuanto se sepa, os lo comunicaré por mis redes sociales. Hay un tipo de películas que, aunque a la gente no le suele gustar, a mí me apasiona, que son las películas de Lego. Pues Lego nos trae una nueva película en colaboración con el cantante Pharrell Williams. Y es que la productora, la película Piece by Piece, nos cuenta el proceso creativo e imaginativo del cantante Pharrell Williams. En general, esta película ha tenido muy buena recepción en el Festival de Telluride, ya que la catalogan como una película llena de creatividad, color y alegría. Aunque sí es verdad que dicen que no es demasiado innovadora. La película te hará ver los colores de la vida y te inspirará. Pharrell no es solo un genio musical, sino también un ser humano que invita a la reflexión. No es la historia más original de cómo un hombre se hizo rico, pero Morgan Erville le cuenta con un entusiasmo único y estimulante mientras nos lleva a través de la vida y la carrera de Pharrell Williams, una de las mejores animaciones de Lego hasta la fecha. Esta película está distribuida por Focus Feature y todavía no tenemos fecha de estreno en España. Y ahora nos vamos con una película de Netflix. El 22 de noviembre se estrenará La lección de piano, de piano Lesson, dirigida por Malcolm Washington, hijo de Denzel Washington. Y la película también está protagonizada por otro hijo de Denzel Washington, John David Washington, junto con Samuel L. Jackson y Ray Fisher. Los críticos dicen que es una película bella pero desigual, debido a la complejidad en crear un equilibrio entre el drama y las historias de fantasmas. Añaden que las actuaciones son casi teatrales, destacando la actuación de Daniel Deadweiler, que se postula como una de las grandes candidatas a conseguir una estatuilla de los Oscars este año en mejor actuación femenina. Joshua Oppenheimer nos trae la película The End, protagonizada por Tilda Swinton y Michael Shannon. Esta es una de las películas que más ha dividido a la crítica y aún así, aunque han salido divididos, casi todos han salido bastante templados con sus reacciones. Aludiendo a que, aunque es admirable el uso de ciertos elementos, todos estos elementos que utilizan en la cinta no conectan completamente. Eso sí, el trabajo de cámara y el diseño de producción es espectacular. También dicen que este musical, al comienzo, es una idea bastante audaz, pero que carece de un medio y de un final. ¿De qué trata The End? Dos décadas después del fin del mundo, una familia ha vivido en su lujoso búnker construido en una mina de sal. Hijo, un joven de 20 años que nunca ha visto en el mundo exterior. Padre y madre son una de las últimas familias de la Tierra. La llegada de una chica a la entrada del búnker amanezará la apacible vida familiar. Yo estoy un poquito escéptico con esta película, pero seguramente la acabaré viendo porque es un poco rara. Y a mí las películas raras me suelen atraer. También se estrenará en el Festival de San Sebastián próximamente a finales del mes de septiembre. Y por último, Saturday Night. Jason Reitman, el director de películas como por ejemplo Juno o las dos últimas películas de Catafantasmas, nos trae una película centrada en la creación del famoso y yo creo que el programa más mítico de comedia de los Estados Unidos. Saturday Night Live. El 11 de octubre de 1975, un grupo de jóvenes cómicos cambió la televisión para siempre. Esta película narra la historia entre bastidores en los momentos previos a la primera emisión de Saturday Night Live. En el Festival de Telluride, esta película ha recibido muy muy buenas críticas diciendo que es una de las mejores películas de Jason Reitman, del director. Alabando su magnífico guión a la hora de producir risas y carcajadas. Para Nesbitt Picture, capta la perfección la energía caótica, una edición nítida, tomas largas y un guión ingenioso con grandes risas y un elenco talentoso y divertidísimo que se divierte muchísimo a pesar del ruido y la incertidumbre. Una maravilla de principio a fin. Además añaden que el reparto de toda la película está espectacular, pero que destacan Gabriel Labelle, Tommy Dewey y Lamourne Morris. Yo de verdad que esta película tengo muchas ganas de verla. No sé quién la distribuye aquí en España, creo que todavía no tiene distribuidor. En Estados Unidos es Sony Picture, esperemos que aquí también la distribuya Sony. Y como todavía no sabemos quién es el distribuidor, tampoco sabemos cuál es la fecha de estreno. Pero cuanto se lo sepa, os lo comentaré por mis redes sociales, así que no olvidéis seguirme. Y hasta aquí el repaso de las películas que yo considero más importantes que se han estrenado en el Festival de Telluride. En unos días os traeré el mismo vídeo, pero con el Festival de Venecia, ya que está ocurriendo ahora mismo durante toda esta semana. Y también se han estrenado peliculones como por ejemplo María, la última película del director Pablo Larraín junto con Angelina Jolie. También van a estrenar la película de Pedro Almodóvar y muchísimas más que os comentaré en el vídeo de la semana que viene. De todas las películas que os he comentado que se han estrenado en el Festival de Telluride, ¿cuáles son las que más os interesa ver? Déjamelo en la cajita de comentarios. Si te ha gustado este vídeo dale like y comparte con tus amigos así harás que el canal crezca. Suscríbete si todavía no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te notifique de todos los vídeos. Esto es todo por hoy, pero nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo. Hasta luego.